Y en más información, quiero comentarle que en las últimas horas se reportaron tres accidentes de tránsito que dejaron a una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Y sobre el kilómetro 8, siempre en la autopista Acomalapa, otro vehículo volcó sobre la carretera. En ese percance se hicieron presentes personal de Protección Civil y de Cruz Verde Salvadoreña para atender la emergencia, en la cual únicamente se reportaron daños materiales. Y un camión repartidor también volcó sobre el kilómetro 25 de la carretera que conduce al Puerto de la Libertad, dejando a una persona lesionada. De acuerdo con autoridades policiales, el percance vial se produjo debido a la excesiva velocidad con la que se conducía el camión. Debido a este incidente, otros dos vehículos impactaron sobre los separadores al no percatarse que el automóvil repartidor se encontraba volcado sobre el pavimento. Fernando Morales, Noticiero Hecho.